Bueno, me presento, yo me llamo Roberto Castellano, pocos que deciros, competidor y licenciado en Ciencias del Deporte, entre otras cosillas. Voy a dar hoy una charla formativa, en general, va sobre hipertrofia, pero luego al final encaminado a la mujer, que casi nunca se habla pensando en el hombre, prácticamente casi nunca en la mujer, aunque no hay muchas diferencias, sí que hay algunas. Entonces, lo que pasa es que no está todo muy estructurado, no está todo muy, a ver cómo deciros, que me vayáis interrumpiendo si queréis, si os surgen dudas o lo que sea, y se va modificando el temario o lo que sea. Traigo un guión, pero tampoco es una cosa, como va a ser bastante íntimo, que somos pocos, que no puede haber mucha afluencia, casi mejor que cualquier duda que vayáis teniendo me la vayáis contando y se va modificando porque al final esto simplemente es un guión para seguirlo. Yo voy a dar una parte, ella va a dar otra, ella se presenta ahora, y nada, pues os dejo con ella que se presente y empiezo yo con lo mío. Bueno, pues yo me llamo Elena Ordoñez, soy competidora en la categoría de Figur, y el año pasado me hice profesional, aún pendiente de debutar, y bueno, la intención es poder debutar este año. La parte que yo voy a dar del seminario son las categorías femeninas, voy a hablar un poco de la construcción física que debe tener cada categoría femenina, voy a hablar un poco de qué músculos se deben trabajar más o cuáles menos, el posing que deben de llevar, y bueno, pues, qué equivale a una categoría, qué equivale a otra, dependiendo de la federación en la que os federéis. Vale. Bueno, pues empezamos con la parte mía, ¿vale? Yo voy a utilizar la pizarra para explicaros algunas cosillas, bueno, para explicaros, no, para seguir un esquema, ¿vale? Que es muy fácil para que luego lo podáis relacionar todo. Vale, esto está aquí. Vale. Algunos de los que estáis aquí, como sois muy pocos, iré haciendo un poco a lo mejor de preguntas o tal, ¿vale? Algunos de los que estáis aquí os gusta la fisiología, biología o alguna cosa de esas, relacionadas con el cuerpo, ¿sí? Si yo te hablo a ti de hipertrofia, o sea, de cuál es lo básico para la hipertrofia, o sea, el punto clave para la hipertrofia, ¿tú qué dirías? Por ejemplo, tú que has dicho que sí. 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 Jodido, decir algo que sea relevante, ¿no? ¿Tú sabés decir algo? ¿Yo? Sí. Da un estímulo a la fibra muscular, o pela lo suficiente, y luego, a través de la nutrición, repararla y... Vale. Eso está bien, digamos que en todo el proceso que hay, si partimos de lo más inicial, ¿vale? O de lo más microscópico a lo más visible, eso estaría por el medio, más o menos, ¿vale? Cuando hay roturas musculares, ¿tú sabes qué sucede para que se produzca la hipertrofia? O sea, la hipertrofia es una adaptación, ¿vale? O sea, es un mecanismo de adaptación para la supervivencia, ¿vale? Entonces, no es ni bueno ni malo. De hecho, el cuerpo le puede venir mal a partir de cierto punto. El desarrollo de hipertrofia puede llegar a ser incluso un poco, a lo mejor, lesivo para articulaciones y demás, ¿vale? Entonces, es un proceso adaptativo que requiere de un estímulo de adaptación. Pero nosotros damos ese estímulo de adaptación. ¿Sabrías decir qué es lo que sucede dentro del músculo para que eso pase? Pues sería la constracción muscular a través del sarcomero, los filamentos de actina y meosina, y ya se produce la constracción y con la carga, pues, la rotura muscular. Vale. ¿Todos sabéis lo que es una célula? Suena, ¿no? Célula es la unidad más básica de prácticamente todo, ¿no? Bueno, luego están los miocitos, el núcleo, luego la célula también se divide en varias partes, pero bueno, la célula es lo más, yo qué sé, lo más básico, por así decirlo, ¿vale? Lo pongo redondo porque, bueno, se representa un poco así. ¿Os suena lo que son las células satélite? ¿No suena a nadie? ¿No? ¿Células madres os suenan? Vale, las células satélite son como una especie de células madres. Células satélite son células que están sin especializar, ¿vale? Células que todavía no han sido especializadas en algo concreto. Entonces, todas las células, todo el tejido muscular está rodeado por un montón de células satélite, ¿vale? Que las células satélite son células que no están especializadas, es decir, que todavía no se han especializado en algo fijo. Entonces, cuando pasa eso que tú dices que hay una contracción muscular, hay roturas, hay todo esto, en realidad lo que sucede en el músculo es que hay una lesión, ¿vale? Entonces, como hay una lesión, hay un proceso inflamatorio, ¿vale? De hecho, puede llegar incluso a hincharse un músculo después de entrenarlo por las roturas, las agujetas son un proceso inflamatorio que llega con las citoquinas, con un montón de historias. Bueno, ese es uno de los estímulos de estas células satélite, que es la rotura muscular, ¿vale? Eso supone una respuesta inmune, como a cualquier inflamación, ¿vale? El sistema inmune va, con ello llega una afluencia de sangre y entonces la zona que ha sido dañada, como tú has dicho, que ha sido dañada o que ha sido perjudicada, no siempre tiene por qué ser dañada, pero bueno, casi siempre es por algún daño. Entonces, estas células se activan. Primero, bueno, tienen que crearse, o sea, las células satélites se tienen que crear, luego se tienen que proliferar, ¿vale? Porque tienen capacidad de división, es decir, como os he dicho, son células que no estén especializadas, entonces estas células se pueden subdividir a su vez en dos, ¿vale? Y luego ya especializarse en el tejido muscular sería en mioblastos, que es lo que se llama mioblastos, y eso se une al músculo y genera masa muscular. ¿Os suena a vosotros lo de crecimiento sarcomérico, sarcoplasmático y todo eso? Sí, sarcomérico es más lo que es la parte contrastiva. ¿De sarcomero? Sí. ¿Plasmático? Digamos el resto del músculo, glucógeno, ¿no? Digamos tejido conectivo. Vale, sí, en general, ¿todos habéis escuchado siempre eso así? Lo que pasa es que no se puede, eso se dividir, digamos. Vale, pero eso es porque tú has visto un vídeo mío explicándolo. Vale, a ver, en general todo el mundo dice que la hipertrofia sarcomérica es porque crece el sarcomero y sarcoplasmática es porque crece el plasma, el plasma celular, que es el líquido que hay dentro, ¿vale? Y todo el mundo lo identifica con entrenamientos de bombeo, que hace que entre más agua dentro del músculo y la célula se expande. De hecho dicen que los culturistas lo que tienen es eso, crecimiento sarcoplasmático porque el músculo como que se hincha de agua, ¿vale? Eso es mentira. Sí que existe, o sí que se puede decir que existe hipertrofia sarcomérica y sarcoplasmática, pero no tiene nada que ver. Bueno, como os he dicho, esto es una célula que tiene también un núcleo, ¿vale? Entonces, esta célula tiene la posibilidad de hacer dos cosas. La mayoría de las células del cuerpo son monnucleares, es decir, tienen un núcleo para gestionar la célula, pero las células musculares tienen varios núcleos, ¿vale? Las células musculares son las que más capacidad de hipertrofia tienen normalmente en condiciones normales de todo el cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una célula muscular crece, por así decirlo, el núcleo es como el cerebro. Vosotros pensáis que un mismo cerebro es capaz de gestionar una célula de un tamaño X que de una célula de un tamaño X por 2, o sea que sea el doble de grande, no es igual, necesita más núcleo para gestionarlo de igual manera, ¿vale? Entonces, las células satélites tienen dos funciones. Una es donar la célula entera, para transformarse en lo que hemos dicho, ¿no? En mioblastos y hacer que la célula crezca, o sea, que la célula muscular crezca, que eso se llama hipertrofia sarcomérica, ¿vale? Lo que hace es que la unidad contrastil crece, el sarcomero se hace más grande. O estas células satélites pueden donar únicamente el núcleo. ¿Por qué? Porque la célula está hipertrofiando, está hipertrofiando, está hipertrofiando y llega un momento que tiene un tamaño tal que no tiene núcleo suficiente para gestionar la vida. Entonces, lo que hace es donar el núcleo y hay otro núcleo dentro de esa célula. Entonces, ya puede seguir hipertrofiando, ¿vale? Entonces, esa sería la verdadera definición, por así decirlo, de hipertrofia sarcomérica o sarcoplasmática. Así que es verdad que luego hay otro crecimiento muscular que tiene que ver con, pues bueno, con el glucógeno, que el glucógeno a su vez absorbe agua, tiene que ver con los tejidos conectivos, tiene que ver con todo eso. Que no es sarcómero, es músculo. De hecho, el sarcomero solo es un 20% de todo el tamaño muscular. El otro 80% son ese tipo de sustancias. Pero bueno, podría decirse que el crecimiento sarcomérico es cuando las células satélites se donan enteras o sarcoplasmático cuando se dona el núcleo. Vale, entonces, como veis, estas células es la clave de todo. O sea, alrededor de los músculos están llenos de estas células y lo que hay que hacer es, mediante ciertos mecanismos que pueden ser con entrenamiento, que son los que trataremos hoy, hormonales o con dieta, es aumentar lo máximo posible la creación de estas células satélites. Pero no solo la creación, sino la activación, que activación significa que se les dé uso, por así decirlo, ¿vale? Y luego la especificación, que es que, bueno, que se unan de una manera específica o bien donando el núcleo o bien de forma entera. Entonces, como veis, la célula satélite tiene tres cosas que influyen en ellas. Vale, ahí pone hormonas, aunque la letra es un poco mierda, pero bueno, ya os lo digo, yo pone hormonas, ¿vale? Vosotros conocéis algunas hormonas... Bueno, las células satélites con la edad, esto es lo que en realidad marca la genética en cuanto a crecimiento muscular, ¿vale? O sea, hay gente... Vosotros cuando os preguntáis... Bueno, en realidad los músculos que no crecen pueden ser por varios motivos. Pueden ser biomecánicos, por las inserciones, pueden ser por varias cosas. Pero uno de los grandes motivos es por esto, ¿vale? Porque no tiene creación de células satélites. Entonces, todo el mundo tiene músculos que responden mejor que otros y tiene que ver con la creación de células satélites. Así que es verdad que las células satélites, si tú, por ejemplo, dañas un bíceps a una altura media, puede haber migración de células satélites de otras zonas. Es decir, para recuperar esa zona pueden venir células satélites de otro lado más o menos cercano, ¿vale? Entonces, eso también explica por qué tú puedes entrenar ciertos músculos y que te crezcan otros a la vez, ¿vale? Aparte del sinergismo y demás. Pero bueno, lo que digo, que las células satélites, pues eso, pueden migrar y demás. Hay varias cosas que las activan y que hacen que se unan al músculo, ¿vale? ¿Hormonales o son alguna hormona que pueda hacer eso? Por ejemplo, la testosterona, sobre todo, actúa en el núcleo de la célula, ¿vale? O sea, sobre todo actúa sobre la propia célula, haciendo que almacene más proteínas. Pero hay otras hormonas que sí que actúan más activando la creación de células satélites. ¿Os suena el factor de crecimiento? El IGF-1. La insulina. Bueno, pues todo eso son cosas hormonales, ¿vale? Que hacen que las células satélites, que haya mayor proliferación y tal de células satélites. En realidad, casi todo en la hipertrofia tiene que ver con esto, ¿vale? Con la creación de estas cosas. Es un poco de coñazo, pero os explico esto para que sepáis por qué el entrenamiento es importante, por qué la dieta, por qué el sistema endocrino y por qué todo a su vez luego va relacionado y demás. Esto es una parte un poco así de fisiología, que es un coñazo, pero bueno, para que lo vayáis entendiendo, ¿vale? Bueno, ni que decir, tiene que el entrenamiento, sobre todo, cuanto más lesivo sea a nivel celular, más creación de células satélites produce, ¿vale? Pero luego explicaré lo que es el término de hormesis, que veréis que no siempre más es mejor, de hecho, a veces más es peor. ¡Male! 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 ¡Male!